¡Hey chicos! Aquí AnderzaFulte un nuevo video, gente ¿Cómo están? ¡Buenos días! Ya por fin se tenieron los desafíos de la semana número 7 para desbloquear el esquiz misterioso que ya no es misterioso porque todos lo sabemos y aquí les traigo una guía completa de cómo obtenerla y con la estrella oculta también de cómo obtenerla de manera más fácil y rápida y aparte para los que no lo sepan siempre este tipo de videos los suben los españoles si quieres subir un latinoamericano, ¿pa' qué apoyar a los latinos? los españoles también son chidos, pero like si eres latino y el español pues también, like así que pues empecemos el primer desafío es visitar distintas ubicaciones con nombre en una misma partida esto es bastante fácil, tienes que visitar 4 lugares con nombre en una partida como dice y son como Ciudad Comercio, Socavón Tilted Towers, Salty Spring todos los que tengan Grisky Grove o Caciracolesterol, no sé cómo se llaman en español, pero Sucia Subarita, Parque Placentero todos esos que tengan nombres en el mapa, que le das al mapa y ves que tengan nombres pues todos esos lugares tienes que visitar 4 en una sola partida, eso es bastante fácil si lo haces en el nuevo modo de 50 contra 50 ya sabes que si en el modo de 50 50 haces una rampa hasta arriba te puedes tirar y si te abre el parqueo automáticamente, así que puedes desplazarte por el mapa demasiado rápido, así que lo haces ahí te vas a, no sé, a una ciudad te haces una rampa arriba, te avientes y caes en otra en un instante y así visitas 4 muy rápidamente y pues fácil, ¿no? en 50 a 50 lo haces fácil, todo el 50 a 50 es más fácil, busque entrega de suministros esto puede ser un poquito más difícil en 50 a 50 porque todos lo van a querer buscar pero de igual es fácil buscas 3 airdrops o llamas agarras 3, ya sean llamas o cajas de munición digo cajas de munición cajas de aire o airdrop no sé cómo se llame los globos y 3 llamas, fácil, ¿no? eliminación con subfusil tienes que eliminar a 3 personas con subfusil eso también es bastante fácil muchos piensan que tienes que matarlo con el subfusil a fuerzas pero no, si juegas en 50-50 en squad o en duo lo puedes noquear con cualquier arma noqueas a alguien con cualquier arma lo que sea granada y cuando se ha noqueado tú lo rematas con un subfusil al tú rematarlo con un subfusil te cuenta ya como una muerte con subfusil solamente lo haces 3 veces y ya lo puedes rematar con cualquier arma y lo puedes noquear con cualquier arma y lo rematas con un subfusil y te la cuenta eso es fácil todos piensan que a fuerzas tienes que noquearlo y rematarlo con su fusil pero no solamente rematarlo con su fusil tienen que ser tus kills, ¿ok? si lo mata tu compañero no te cuenta a ti tienes que infringir daño a las estructuras de los enemigos con explosivos remotos esto quiere decir que a las estructuras de las construcciones de tus enemigos les bajas vida con los C4s, ¿ok? los C4s agarran C4s ves que hay construcciones que no son tuyas pues les pones unos explosivos y les bajas vida cada C4 baja como 100 de vida pero si lo pones entre varias construcciones puedes bajar hasta destruye todo, ¿no? y puedes bajar varias también en 50-50 es fácil porque hay muchas construcciones, ¿ok? bajas 8000 de vida con C4s a construcciones de los demás fase 1 registra un cofre en parque placentero esto lo que tengo lo que he visto que son uno de cinco yo creo que cambiaron antes era como súper difícil buscar siete cofres en un solo lado porque todos siguen ahí así que lo hicieron por fases, ¿no? yo creo que la fase 1 es registrar un cofre en parque placentero fase 2 registrar un cofre en retail world y así te va marcando las ciudades que tienes que registrar cofres para que registres los cinco y tengas cinco estrellas y así pues hagas el challenge, ¿no? después sigue el mapa del tesoro en Socavón Soterrano o sea el mapa del tesoro está súper fácil es al lado de un Moai está un Moai por ahí por Socavón o por Dusty hay unos tres árboles abajito ahí está aquí yo creo que lo están viendo ahorita en pantalla ahí donde está la ubicación es bastante sencilla al lado de Dusty en el Moai hay unos tres árboles y ahí está la estrella súper easy el último desafío es eliminar enemigos en su ciudad subarita eso es un poquito difícil porque tienes que eliminar a tres personas en su ciudad subarita pero tú caes ahí matas a tres y ya lo tienes igual en 50-50 lo puedes hacer si el camión pasa si el camión enemigo pasa por Socavón Soterrano pues tú te tiras agarras arma y intentas matar a los que puedas o sea no cuenta para las estrellas así que todos todos los desafíos son mucho más fáciles en 50-50 créanme inténtenle y la estrella oculta una vez ya haber completado todos estos desafíos poder tener una estrella oculta que se encuentra en el motel no he completado los desafíos así que no la veo pero mis fuentes pues estoy investigando que supuestamente estaba por esta zona del motel así que pues por ahí va a estar la estrella oculta para que estén para que ahí la chequen ya díganme en los comentarios si ya nos hicieron si está ahí la estrella oculta o no va entonces gente estos fueron los desafíos de esta semana una guía rápida eficaz para que la hagas rápido espero que les deis like recuerden que el sorteo de los mil pavos de los no de los mil suscriptores donde hay más de 5 mil pavos ya casi es que ahí somos mil suscriptores suscribanse compártanlo denle like si les gustó yo soy Ender y nos vemos hasta la siguiente bye 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 Gracias por ver el video.